Ok, llevo viviendo en México muchos años y sigo sin entenderlo Porque la gente rehusa de hablarme en español Te digo, no me molesta para nada practicar tantito mi inglés Ya que saben que sin práctica constante, pues sí se nos está olvidando un poquito Pero les juro, hablo mejor en español Pero siempre es la misma situación Hola, ¿cómo estás? Te presento a mi amiga Rosa Hey, ¿qué onda? ¿qué hubo? Un gustazo, güey Hi, ¿cómo se dice mucho gusto? Nice, to meet you Sí, sí, no te preocupes, hablo español ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me...? My name is fulano Fulano Entiendo que la gente quiere ser muy linda y hablarme mi idioma Pero inglés no es mi idioma y lo entiendo muy mal